Bueno, me atrevería a decir que el rap y el género del cantautor, que también para mí están íntimamente relacionados, me atrevería a decir que sí, es uno de los géneros donde creo que el lirismo se puede desarrollar de una manera más menos afectada, que quede más natural. El rap se compondría en la calle, por supuesto, lo que pasa es que me parece que no solo en la calle, a día de hoy yo creo que el rap se compone desde dentro, me atrevería a decir, desde dentro de ti mismo, no quiero decir el corazón, sino desde dentro, ya sea en la cabeza, el corazón, la entrepierna. De rap español fueron los Jungle Kings, que era un grupo de aquí de Madrid en el que estaba Paco King, que luego estuvo en CPV y bueno, aún sigue vigente aquí el tipo, no lo conozco en persona, pero sé que está por aquí, por Madrid, en la noche de Madrid, muy íntimamente relacionado con el rap. Es español y americano, creo recordar que fue Key Solo, el segundo disco que tenía Key Solo, se llamaba Times Up, bueno, Key Solo que era un rapero, boxeador, un fiero. Me suele gustar Rocío Jurado, tío. Y Rafael, por ejemplo, como una ola, me parece un temazo. Lo siento, es así. Pero bueno, también me avergüenza tampoco, lo que pasa es que igual no lo había dicho nunca. No sé, hombre, yo preferiría, hombre, yo a mi edad prefiero, y pienso que es más duradero, más estable y más honesta en su fidelidad, el seguidor selecto. Pertenecería, como no podría ser de otra manera, seguramente, si hablamos de música, a una canción de Sabina. Pero vamos, no puede existir un verso favorito solo. Igual que no existe un libro favorito, ni una película favorita, ni un videojuego favorito. ¿De cuál es el verso? De Sabina te podría decir mil, pero seguramente uno que me gusta mucho es, dice, y esta racha de amor sin apetito, los besos que perdí por no saber decir te necesito. Pero bueno, tengo muchos. Hay un verso que me gusta mucho de Ángel González, que dice, este amor ya sin mí te amará siempre. Hay un verso de Ángel Tinda que me gusta mucho, que dice, salgo del mundo cuando entro en ti. Bueno, hay muchos, muchos versos que me gustan mucho. No se puede tener solo uno.